Han tenido internado tipo las 10 o 10 media por ahí, le habían sacado lo que han enllazado y le habían cortado la mano. Le habían cortado de aquí a ahí, otro aquí, así, y sin autorización de sus parientes, le habían cortado. Todo comenzó desde que el paciente por una herida en la mano se ha recomendado con pomadas y calmantes, además de enllazarle la mano. Sin embargo, al pasar los días, esta extremidad comenzó a hincharse, pues llegando nuevamente al Hospital San Juan de Dios, este fue atendido en la sala de emergencias, ya que la herida habría comenzado a infectarse, confirmándose una fisura no identificada primeramente. Martes en la tarde me dice mi hermano, me estoy poniendo débil, porque estoy perdiendo mucha sangre y no me dejan comer y me estoy poniendo débil. Y al doctor yo le digo, ¿por qué no le costuran? Ya le digo la mano, lo que han cortado. Me dice que tienen que funcionar los dedos bien, todos decían, vamos a costurarnos. Es normal que está perdiendo la sangre, me dice, y las doctoritas estaban apetando, y luego esperan a que no se vean. Después de que pasen unos 20 minutos, ya no salen y hasta ya se han fallecido. Familiares denuncian una mala praxis en este caso, que llegó hasta acabar con la vida de su familiar, quien por una fractura llegara a perder la vida este pasado fin de semana. Los doctores nos salen diciendo que debe ser que ha picado un bicho, una víbora tal vez. Es imposible, no ha picado ninguna víbora, ni ha picado ni un poquito, tenía una fisura en la mano, nada más que no tenía nada. Lo que ha hecho el señor es un síndrome compartimental, o sea, el brazo aparentemente estaba normal, pero muy hinchado. En ese hinchazo había sangre acumulada, que ha hecho que se pierda, se necró, se muera todo el brazo. Ese es un tratamiento habitual y normal que se hace en este tipo de casos, o sea, no le han hecho porque han querido. Como le digo, esta es una parte técnica, los traumatólogos conocen y saben del tema, los cirujanos también. Ese es el tratamiento que se hace. Sin embargo, el hecho terminó con la vida del paciente, donde familiares al recibir la noticia del fallecimiento, reaccionaron contra los efectivos policiales que trataron de calmar el momento de augustia de aquellos familiares, quienes después de la noticia fueron arrestados por agredir y dejar con una herida a un efectivo policial. Ha sido controlado posteriormente por efectivos de la policía, pero sin haber sido agredido uno de ellos, con una herida en el rostro. Lamentablemente hay que informar esta situación a la población y también pedirle conciencia y prudencia en sus actos, porque para nada es justificado el dolor o la agonía o la combinación con bebidas alcohólicas, nunca va a estar justificada. Gracias.